Hoy veremos como Lisa crea un amigo imaginario igual de amargada que ella, y este le hace hacer cosas malas, así que ponte cómodo que esto es Los Simpsons Esto se va a poner feo La historia comienza en el centro médico de Springfield, le dicen a Homero que tiene 40 kilos de más, tiene mucho colesterol y poca testosterona, lo que hace que se sienta triste, por suerte hay un medicamento que le ayudará a subirla Antes le enseñan un video, pero le sale un anuncio sobre una camioneta hecha para hombres, que no hay otra igual en el mundo, y piensa que de seguro se le subirá la testosterona El Dr. Hebert le dice que lo que ocupa es medicamentos, pero a la siguiente escena llega con una camioneta a casa, a Bart le encanta, pero a Lisa no le gusta, hasta que ve que tiene internet y cámara de reversa con infrarrojos Lisa va a su casa a buscar Slutify, ahí pone sus características, en las sugerencias le dan música que no le gusta, ya que dice que ella tiene buen gusto musical, y por eso nunca encuentra nada bueno Luego de muchas horas encuentra una banda rara vegetariana, ahí vemos que cantan a favor de las vacas, ya que ellas pudieron ser los seres humanos, a Lisa le encantan todas sus canciones En escuela dice que esa banda tiene 30 años y nadie la ha escuchado, un rato después nos enteramos que cambió la carne del desayuno por hongos Lo malo es que le pusieron trozos de tocino, por lo que escupe la comida y llora diciendo que ha comido carne, eso la pone triste, y como todos se burlan de ella mejor se va llorando Al llegar a casa se encuentra con su nuevo cantante favorito, él le dice que todos están mal menos ella, que sus compañeros son puros ignorantes, aunque solo es una alucinación, en corto vuelve a verlo Un rato después dice que enloquecido, que no quiere estar así, en eso entra Bar con sus amigos a seguir burlándose de ella, por haber comido tocino Su alucinación le dice algo al oído, ella le comenta a Bar que se nota que sus amigos están cansando de él, y parece que si es cierto, ya que prefieren irse de allí Le da las gracias por haber arruinado a su hermano, que ella ha querido hacerlo por siempre, él le da un clip y le dice que debe comprarse una chaqueta Un rato después Bar le pide a Homero que los lleve a pasear en la camioneta, le da un pañuelo, en corto salen a recorrer los caminos, y resulta que fueron a arrastrar un barco Luego van por grava, y solo la llevan a pasear y luego la vuelven a regresar, igual arrancan raíces de árboles Por otro lado Lisa sale a caminar con su amigo y maquinario, mientras se van burlando de todos los habitantes de Springfield, ya que no hay nadie mejor que ellos En corto se ponen a cantar puras tonterías, diciendo que no existe nadie que los merezca, que todo mundo es horrible menos ellos dos En la escuela primaria de Springfield, Lisa no quiere hacerle caso a su profesor, incluso se burla de él, diciéndole que cada día mueve la varita, y no hace nada mágico Que es un hombre infeliz, hasta hace que se ponga a llorar, por lo que en corto citan a sus padres, le dicen que su hijo es una grosera Pero Homero se distrae viendo a Willy, así que deja la platica y se va a competir con él, por lo que Mar se regresa sola con Lisa Le pregunta que si por qué actúa así, que no debe tener esa actitud amargada, igual le quita su teléfono y desinstala su aplicación de música Por suerte en casa ve que se acerca un festival de música vieja, y ahora podrá ver al verdadero cantante que ha estado imaginando Lo malo es que su madre no la dejará ir, y ni siquiera tiene dinero, por suerte en su bolsa tiene la tarjeta de crédito de Homero March habla con su esposo, de lo mal que se ha estado portando Lisa, y por la ventana vemos como se está escapando, utilizando la casa del árbol Pero lo malo es que Homero solo habla de su camioneta, lo que tiene harta a March, y le pide que ella cierre la boca Que él no sabe nada de camionetas, lo que hace que se ponga a llorar Después va por Lisa, pero ve que ya no está, ahora anda en el camino con su mejor amigo imaginario Se ríe porque gastó en dos pases VIP, y eso se lo cobrarán Homero La gente se le queda viendo porque parece loca Su padre se da cuenta que ha robado su tarjeta, y fue para el evento Lisa le dice a su amigo imaginario que está alegre, porque verá al verdadero él Aunque ahí se da cuenta que su imaginación es bastante amargada Le grita que nunca deja de quejarse, que detesta todo Él le responde que son iguales, que recuerde que él es parte de su mente En corto entra la banda, ahí se emociona al ver al verdadero cantante Pero ya está algo pasado de peso Le dice a todos que solo canta por el dinero, que son unos idiotas Que a él no le importa los veganos, incluso come carne frente a todos Hasta les tira salchichas al público El amigo imaginario le dice a Lisa que si continúa siendo amargada Va a terminar así, que tiene que recapacitar Se dan un abrazo como despedido y desaparece La gente se pone como loca, arman un desastre Homero están en la camioneta, ahí escucha lo que está pasando en el festival Por lo que pone máxima velocidad, se pone a arrollarlo todo Hasta que llega con Lisa, quien está atrapada en la rueda de la fortuna Afortunadamente logra rescatarla, utilizando el máximo remolque Pero resulta que se quedó dormido y todo fue un sueño Lisa llegó solita caminando Y con la familia volviendo a casa Y Lisa dándose cuenta que es una amargada Y tiene que cambiar Termina esta interesante historia Y así termina este capítulo